yo estoy hablando de donde sí por aquí me están mandando mensajes que porque yo te traje a ti ya sé quién es ella sí la señora sí empieza con m sí pero que está ahora que está diciendo que porque cuando va a venir el show ya ya vino el show tú también ministra yo hace mucho tiempo tú fuiste una de las primeras invitadas que tuve este show y te lo agradezco públicamente pero me está escribiendo que porque tú estás aquí ahora por segunda vez y ella no bueno porque porque fue su cumpleaños ayer me basta está estrenando un lugar nuevo me basta está estrenando un lugar donde tú no estás y no está no no está y entonces por eso es que la traje jamás yo la quiero mucho además de la relación íntima que nosotros tenemos la mujer de los globos me está escribiendo que porque está aquí yo le dije que estaba mandando saludos sí y que ahí también pero tú tuviste un problema con ella con quién con ella ella dijo un lugar que tú la veía que tú la habías cascado y yo dije en el mismo lugar que era mentira no no fue en ese lugar el tiempo pasó el águila por un mal y yo creo que esos malos entendidos se quedaron en el pasado mira aclarar las cosas entre amigas que son ustedes hace mucho tiempo es bueno aclarar las cosas que todo quede claro y ya entre hombres otra cosa ya entre hombres entran otras cosas y a jugar que no que ya para disculpar o pedir un perdón yo no perdono a nadie yo no perdono a nadie que me haya hecho algo malo a nadie a nadie carlito pero a veces las personas se equivocan me da igual no lo siento llegan a un acuerdo no 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 en el caso mío no se equivocaron en el caso no se dieron cuenta así se dieron cuenta y lo hicieron a propósito bueno depende con esa gente no me está complicando que estoy en otra mecánica no me está complicando pero si josé josé antes de morir se lo dijo que se pueden tener al tiempo dos amores y quereres cada uno de vez con distintos sentimientos yo no sirvo más yo tengo un socio que tiene tres familias de familia tiene tres familias y no se conocen ninguna de las tres todas eso yo no sé cómo lo ha sido como tú vas a intentarlo no vamos a intentarlo no voy a intentar nada contigo yo te respeto yo te veo a mí no me respeta a mí falta me respeto ya porque ya partir de ahora hoy ya yo no te voy respetando pero si yo te veo a ti como si tú fueras con mi tía ay dios mío como que tu tía como que tu tía